¿Qué tal? Iniciamos Semana de Pasco y es lunes en esa condición, son 50 días que se califican de esa manera, hasta quienes estamos en eso, pues, algún conocimiento, hasta la ascensión de Jesús. Bueno, pero como aquí nos ocupamos básicamente de deporte, vamos a platicar con ustedes de lo que prácticamente entre sábado con cuatro y ayer con dos, se desarrolló la fecha nominal 17 del campeonato y que dejó ganador, para mí, el más importante, para mí. A ver qué les dice José Pablo, a Cobán. Cobán ganó en Iztapa 0-3, goles de Teni, también de Yanderson Pérez, un lujoso tiro libre y posteriormente oportunismo de llegar a empujarla cerrando pinza de Luis Martínez, el Salamá. Y quiero pensar que Cobán en el Morón iba a ganar, primero ganar, y luego hacerlo en forma tan amplia como lo hizo de 0-3. Ojo con ese equipo de Pablo Garabelo, ojo con ese equipo. Afortunadamente ayer está con penas similares, empezando por Achoapa. Achoapa lo goleó municipal con su segunda victoria consecutiva, habían frenado en 14 la cadena del partido sin perder de Xelajú, con un gol de Rotondi. Y Rotondi se destapó, incluyendo dos penales, para hacer cuatro el suave, con ellos saltar de una vez al liderato de goleo con ocho, ya digamos dentro de lo normal, de lo que se espera del buen jugador argentino. También el rescate que hizo Comunicaciones a través de Saría Londoño del empate, eso se los va a contar más José Pablo, que estuvo ahí con los comentarios a nivel de radio, contra un Guastatoria que dejó escapar la oportunidad de ganar tres puntos y de frenar su cadena de no ganarle allí, en el estadio David Cordonichos, a los cremas. Santa Lucía creo yo ya condenado, porque los lucianos dejaron empatar de Antigua, gol de Macal y después está de Ardón. Pero si uno ve la tabla, la acumulada es de 30 puntos y 43 tiene el que está décimo, como también el undécimo. Pero el asunto es que ya Santa Lucía solo tiene cinco partidos por disputar, entonces son 15 puntos. Y a ver si no, posiblemente con combinación de resultados, la sentencia venga el fin de semana cuando juegue contra Comunicaciones. Comunicaciones podría ser el verdugo, así como Santa Lucía fue el verdugo de los cremas, evitándole la corona número 32. Bueno, todo eso en un entorno de 14 goles. El de Shexi, pues terminó empate con polémica también, porque el otro, Huildomar Ramírez, sacó una segunda tarjeta amarilla sobre Milla. Y las escenas, yo digo, bastante elocuentes, muestran que fue Dantas el que pegó a mi José Manuel Soberanes, que reproduce todo esto en su TV Globo. Me dijo, miren, allá abajo sí también da Milla, entonces sí era para la tarjeta. Bueno, pero también relevante, José Pablo, lo de la agresión de un asistente en Inglaterra, en el Arsenal contra Liverpool, en contra de Robertson, el número 26 del equipo, en este caso local, ahí en Anfield, y que ya al árbitro, en este caso asistente, le aplicaron de que ya no lo van a nombrar más, y todavía está a la espera de una sanción específica, por eso de haber sacado el codo con la bandera en ese lado, en esa mano, para agredir realmente al jugador, es cosa poco común. Es más desafortunado también aquello de que estos jugadores se van encima de los árbitros, pero que un árbitro agregado a un jugador es poco común. Así que, gusto saludarte, bienvenido de vuelta a tu país ahí, buqueleaste unos días allá en la tierra de Cuscatlán. Así que, ¿qué te parece en sí y globalmente la jornada? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal a todos? Un gusto, un gusto como siempre, saludarlos, acompañarlos una vez más aquí en Contacto Deportivo. Jornada extraña realmente de Liga Nacional, porque se juntaron varios factores. Primero, que empató Santa Lucía con Antigua, lo cual pienso que debe generar mucha preocupación para los aficionados panzaverdes. Porque vaya, si no, están pasando un mal momento este equipo de Antigua GFC. Sí, me llamó la atención ese empate. A mí en particular pensé que iba a ser victoria de Antigua, pero a fe de cuentas no fue así. Se combinaron los factores, porque empata Santa Lucía, pierde a Choapa y vea la forma de usted en la cual pierde. O sea, perdió muy feo 5 a 1 frente a Municipal y ganó Misco. Y con esa victoria Misco logró salir del acumulado, del descenso. Entonces, creo que para Misco termina siendo buena esa victoria. Para Choapa preocupa y se combinan los factores con que también perdió Iztapa. 0 a 3 con Cobán. Y ahora Iztapa también está en ese mismo problema, porque tiene la misma cantidad de puntos que Misco en el descenso. Entonces, ahí observamos a Misco, a Choapa, a Iztapa con la misma cantidad de puntos. Hoy por hoy, si terminara el torneo, los descendidos serían a Choapa y Santa Lucía. Pero, por cuestión de puntos, una jornada se puede hacer la diferencia. O sea, no me extrañaría que de aquí, vamos a ver, hay jornada a mitad de semana, si no estoy mal. De aquí a mitad de semana. Pero hay jornada donde, por ejemplo, está Municipal con Guastatoria, nada que ver con lo de abajo. Está Comunicaciones Malacateco, tampoco, aunque Malacateco ahora está cerca, ahí con 45. Y lo otro es lo de Antigua Cobán, o sea, no están involucrados ninguno de los de abajo. Sí, directamente no, pero a lo que me refiero es que no me extrañaría que a mitad de semana la combinación de resultados puede hacer que esto cambie, o que esto varíe. ¿Por qué? Porque se van a estar dando los partidos entre Cobán con Misco, por ejemplo. Ah, pero eso es ya fin de semana, no a mitad de semana. Por eso ya te dije los tres partidos del miércoles. Entonces, el miércoles se recupera mi espalgo hasta Torreia, doce y media. Comunicaciones Malacateco a las siete y Antigua Cobán a las ocho. Sí, que son partidos reprogramados, que no tienen nada que ver. Para el fin de semana, ahí sí ya podría variar, podría cambiar. Más rápido, muchacho, más rápido. Y a ver qué pasa, Gustavo, porque ojo con Malacateco. Y qué triste sería, si imagina usted que pierda Malacateco y que termine descendiendo, serían los dos equipos que recientemente ganaron un título, Santa Lucía y Malacateco. Así como también podrían ser Iztapa, Iztapa, por ejemplo, podría caer. Que en algún momento muchos quisieran eso. Que nos despidieron, formalmente. A todo el cuerpo técnico de Malacateco. Es que es preocupante realmente la situación en la cual vive Malacateco. Es muy preocupante. Pero en general, a grosso modo, Gustavo, esta jornada de Liga Nacional me llamó la atención. Esos resultados. Guastatoy Comunicaciones, que tuve la oportunidad de verlo como más a detalle, más a tiempo. Pues creo que regaló el partido Guastatoy. O sea, pudo haberse hecho más. Se conformó con el gol. Se echó a defender. Y Comunicaciones es Comunicaciones. No se le puede ceder los espacios. Y ahí apareció la notación. Efectivamente. Bueno. Ahí se los voy a presentar José Pablo. Pero vamos a desglosar. Por ejemplo. Misco tiene 43 puntos. Y está en posición 10 con menos 11. Arribita está Iztapa con 43 y menos 11. ¿Por qué está en posición 9 de Iztapa? Porque ellos tienen más goles anotados. Y en la posición 11 también con los mismos 43. Pero menos 34 está Iztapa. O sea, Iztapa tiene que sacar como mínimo lo que resta del campeonato. Un punto como sobre cualquiera de esos dos rivales. Para evitar que empatado como está en este momento. Sí. Se quede en zona de descenso. Entonces es una tarea muy difícil para los cebolleros. Porque ahora les volvieron. Les metieron 5. Recientemente les había metido Schell a 6. Y en la primera vuelta les metió 6 antiguos. Solo ahí decimos 6, 2, 5, 17 goles recibidos por apenas 3 anotados. Ese desbalance es de verdad no muy común en cualquier equipo que haya tal desproporción. Y si uno ve los goles recibidos. Ahí va 75 en contra en el acumulado. O sea, son 75 goles recibidos. Demasiado. Y ahí han probado orqueros. Ahora tienen un colombiano. Tuvieron un mexicano. Tuvieron a un guatemalteco que salieron de él. Bueno, total que yo lo considero un desbarajuste. Un desbalance. Una ruta que se inició con el primitivo Maradiaga. Luego volvieron a traer a Raúl Arias a Guatemala. Después de que él se había ido. Y había quedado Adrián García Arias. Adrián García Arias va a aparecer para ustedes. Ahí directamente. El muchas gracias que les da Malacateco. Porque él es un jugador técnico. Ya prescinden de él absolutamente. Bueno, todo es un rollo. Y esto pues con aquello de el fantasma del descenso ya metido hasta con el propio Malacateco. Porque tiene solo dos. Y ya dentro del torneo ya es colero. Porque esa es otra cuestión. No sé cómo la analizas. Que Cobán con su victoria y la combinación de resultados ya es octavo. Y entró a zona de clasificación saliendo del 12 hasta el octavo. Y a punto de enfrentar en este caso a Antigua. Que ya le fue a ganar lo que no pudo hacer en la final. Se lo hizo en la primera vuelta. Le fue a ganar 1-2 a Verapaz. Y ahora también están 19-16. Uno séptimo y el otro octavo. Hablando del actual campeón y subcampeón. Sí, yo creo que la situación que se vive para Chapa es muy preocupante, Gustavo. Y total y completamente normal, pienso yo, por los cambios. Por lo que se ha vivido. La desesperación en algún momento. Esa misma desesperación que ya empieza a sentir Malacateco. Y como usted bien apunta. Pues por eso mismo le han dado las gracias al técnico. Que cuando estuvo en la Chapa creo que no lo hizo mal. Estuvo bastante, bastante bien. En Malacateco creo que ya no le fue de la misma manera ya en esta oportunidad. O en esta ocasión. Pero al final de cuentas el fútbol es así. O sea, es de etapas, de momentos. Y creo que ahora es una situación complicada. En donde habrá que ver por quién se terminan de decidir. Porque preocupa, considero yo. El hecho de que se va un técnico que conoce. Y ahora quién van a traer. O sea, porque tiene que ser alguien que conozca. Que sepa realmente de la Liga Nacional. De los rivales y demás. Porque el torneo ya está transcurriendo, Gustavo. Y usted sabe que no se puede fallar. O sea, sí o sí. Malacateco tiene que irse sacando los resultados. O si no, estaría descendiendo. Sí. O sea, es... Yo diría que quien trabaja en forma más inteligente estos partidos que restan. Que Malacateco en el papel pueda tener cierta ventaja. O sea, tiene dos partidos menos. Sacarlos de la mejor manera para oxigenarse. Y todavía pelear por la clasificación dentro del mismo certamen. Porque está muy apretado eso respecto a Ile. Y yo creo que la mejor prueba será con Cobán. Que, bueno, también hay que apuntar la levantada que tiene con Eduardo Méndez. Sí. Porque lleva tres jugados. Y empató de visita. Ganó en casa. Ahora goleó de visita. Entonces ya siete puntos sobre nueve. Ya es una... Es un bochón. Ya una resurrección. Ya fue el domingo resurrección. En este caso una resurrección futbolística. El equipo que viste, pues así como no es mi camisa. En este caso el equipo azul. Y a nivel internacional, pues mañana Bayern City, Inter-Buenfica. Pasado mañana Real Madrid-Chelsea y Milan-Napoli. Así que un cuarto de juegos apasionante. Aunque yo creo que entre esos cuatro, el que llama mala atención de la mayoría diría yo. No sé si es tu caso. El City-Bayern. Sí, creo que por mucho es el que tiene buen nivel. El que son dos equipos de mucho choque. Por un lado el Bayern es un monstruo. Y se le tiene mucho respeto. Pero por el otro está Pep Guardiola y Haaland. Y lo que significa o lo que es el Manchester City. Y sin duda alguna creo que son dos equipos que fácilmente podrían estar en una final. En esta ocasión no se van a topar. Pero sí habrá mucho choque. Creo que es un partido que muchos esperan. Y el cual genera mucha expectativa. Así que creo que va a ser un partido interesante para la jornada de Champions. Que regresa nuevamente. Y creo que estamos contentos de que haya nuevamente Champions. Y que curiosamente al día siguiente le tocará al Madrid con el Chelsea. Y que más o menos similar fue la temporada pasada. Porque le enfrentaron al Chelsea. Y también enfrentaron al Manchester City. Sin dado caso llegase a pasar en la otra llave el equipo del City. Puede ser el bis, como dice la repetición. Habrá que ver que lo que tiene un equipo con técnico interino. Y que anda grave en la Premier. Perdió con el Wolverhampton el equipo del Julio Lopetegui. 0-1. Y está un décimo en la Premier. Ahora pues Frank Lampard. Que fue una joya de ese equipo Blue. Es el que tiene la responsabilidad. Mientras los dueños estadounidenses deciden finalmente. Que todo parecía que iba a ser Luis Enrique. Pero no. Después aparecieron según las versiones de la prensa inglesa. 7 candidatos más. O sea entre 8. Se supone que van a escoger al que sustituya a Graham Potter. El que fue destituido así en forma abrupta. Bueno muchas gracias por la compañía. Ahora si volvemos con él. Hasta mañana.